Queridos clientes, con este vídeo os queremos explicar todos los servicios que encontraréis disponibles para los clientes que viajéis al Serdana Eco Resort en fin de semana o días festivos. Os explicaremos cuáles son los servicios, su funcionamiento y cómo reservarlos desde la página web. Os preguntaréis, ¿qué servicios tenemos abiertos los fines de semana? ¿Cómo los podemos reservar? Pues ahora mismo con la ayuda del Follet os vamos a citar todos aquellos servicios que podemos encontrar. Encontraréis la piscina, el spa, el Follet Serdá, la granja, el gimnasio, el pádel... Podréis gozar de los masajes, de la sala de teletrabajo, de las actividades con nuestros guías y de otras actividades que podréis hacer durante vuestra estancia. Vamos con la piscina. ¿Cómo funcionará la piscina durante los fines de semana? La piscina veréis después en la página web que tendréis que acceder con unas franjas horarias. Estas franjas van a depender del número de vuestra habitación. En función del número que tengáis o de la habitación o apartamento o bungalow, según seáis habitaciones pares o impares, podréis acceder en unas horas o en otras horas. Si vemos que todo y las franjas, la asistencia en la piscina es muy elevada, nos veremos obligados a que también tengáis que reservar vuestra hora en la piscina. Esto os lo informaremos a través de la página web y después veréis perfectamente dónde encontrar estas franjas. Vamos ahora a hablar del spa. El spa estará abierto los viernes por la tarde, los sábados, los domingos y los festivos. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo el spa para adultos que el spa familiar. Los niños sólo podrán entrar en las horas de spa familiar. Debéis consultar los horarios tanto de spa como de spa familiar en nuestra página web. Después veremos dónde. Y siempre obligatorio hacer una reserva. El follet ser da. ¿Cuándo podrán gozar vuestros niños del follet? Pues podrán gozar por las tardes. Los niños se tendrán que quedar con los monitores en el follet. Nuestros monitores guardarán de los niños siempre y cuando tengan como mínimo tres años. Los padres no os podréis quedar en el horario que hayan los monitores. Tenéis una hora gratuita cada día y ya veréis que el aforo es muy reducido. Solo podemos acoger 10 niños por hora. O sea que es muy importante que hagáis la reserva de vuestra hora de actividad. Vamos ahora a hablar de la granja y del parque de actividades. Debéis consultar los horarios. Pero que sepáis que todos los sábados y los domingos la granja estará abierta. Y los festivos también. Los niños siempre tendréis que ir acompañados de vuestros padres. Importante, en la granja no debéis hacer la reserva previa por la página web, sino que directamente podréis comprar las entradas en la misma recepción del parque. Y en la página web veréis perfectamente los horarios que está abierto el parque. Vamos ahora al gimnasio y al pádel. Ambas actividades debéis reservarlas. También lo veremos desde la página web. En el caso del pádel podéis gozar de una hora gratuita cada día. Tenéis que tener en cuenta que la pista no está cubierta. Con lo que los días de lluvia y los días de mal tiempo deberemos mirar el estado de la pista antes de reservarla. Y en el gimnasio podréis reservar una hora cada día con un aforo máximo de cuatro personas y siempre con reserva previa. Vamos a hablar de los masajes. Los masajes podéis consultar también los horarios desde la web, siempre con reserva. Y los masajes no los podéis reservar desde la página web. Entonces, ¿cómo lo vais a reservar? Pues haciendo una llamada, enviándolos un correo electrónico o una vez estéis ya aquí durante el fin de semana directamente en la recepción del camping o del hotel o directamente en la recepción de la piscina. La sala de teletrabajo. Bueno, la sala de teletrabajo estará abierta todos los días de lunes a domingo, desde la sesión de mañana hasta las 10 de la noche y siempre con reserva previa a través de la página web. Y ahora vamos ya al programa de actividades. Las actividades que tenemos los fines de semana, por ejemplo, las actividades de dar comida a los animales, del spam familia, de la visita al bergeserdad a los huertos, las actividades del bosque y de conocer las setas. Los talleres, los retos del serdaña kits. Todo esto lo podréis encontrar también desde la pestaña de nuestras actividades en la página web. Y para acabar también, durante los fines de semana podréis gozar de otras actividades que no las realizamos con nuestros monitores, sino que son otros proveedores como las rutas a caballo, los parques de las tirolinas, descenso de barrancos, la ruta con el telecabina de la Molina. Todas estas actividades las podréis observar también desde la página web y con unos descuentos. Visto todo esto, vamos a ver desde el serdañacorresort.com. Podréis acceder desde vuestro ordenador, desde vuestra tablet, desde vuestro móvil, serdañacorresort.com. Vamos a buscar idioma español y la pestaña mágica, el botón mágico será este de aquí, durante la estancia, durante vuestra estancia. Clicamos aquí y vemos este menú, que es el que vais a utilizar más. Primero de todo, vemos el calendario de actividades. Si por ejemplo, nos vamos al fin de semana del 18, 19 y 20 de septiembre, aquí podéis ver todas las actividades que realizamos. La actividad de dar de comida a los animales, la actividad del espacio familiar, los horarios, la excursión a la cueva, vamos a la cueva de Anes. Y desde este scroll podemos ver el taller, que lo hacemos por la tarde y la actividad de noche. El domingo, la excursión a los bosques, después también tenemos espacio familiar por la tarde. ¿Y cómo reservamos todas estas actividades? Pues muy fácil. Por ejemplo, la actividad de dar comida a los animales. Vamos encima del aire e información y ya veis que reserva aquí. Reservamos aquí y tenemos la actividad de dar de comida a los animales. Y vemos aquí en este calendario que los días 11, 12 y 13 de septiembre ya están llenas, salen en rojo. Esto quiere decir que se han acabado las plazas. Pero por ejemplo, el día 19 sale en verde. Vamos a reservar una plaza aquí. Aquí sabe que la actividad de dar de comida a los animales es a las 9 y media. Clicamos a las 9 y media. Iremos dos adultos, nuestra familia dos adultos y dos niños. Que nos sale el importe, 8 euros. Siguiente. Y aquí tendremos que poner nuestros datos, aceptamos las condiciones y hacer la reserva. Ya tramitamos directamente la reserva y estaremos ya apuntados a esa actividad. Y al igual que hemos hecho esta reserva, así en todas las actividades. Es por eso que os aconsejamos que si podéis durante la semana tomar un poco de tiempo, durante el miércoles, jueves, viernes, para estar en la familia en casa y poder acceder a todas las actividades, ver aquellas que os gusten más y apuntaros ya para poderos asegurar vuestras plazas. Y al igual que hemos hecho en las actividades, el horario de los servicios, vamos otra vez en castellano, ya lo hemos visto, durante la estancia, entramos en horario de las instalaciones y aquí podéis ver el horario de todas las instalaciones. Por ejemplo, tenemos el gimnasio de 7 a 9, el pádel, la piscina, la granja, todas las instalaciones nos salen en esta pestaña de las instalaciones, ¿vale? El spa y lo mismo, desde la idea de información accedemos a las reservas y aquí podemos apuntarnos a los servicios que queramos. Y por ejemplo, para terminar tenemos la piscina, que si nos vamos, por ejemplo, donde está la piscina, la piscina, mira, nos vamos aquí a la piscina del hotel, ver aquí, ver las franjas horarias, clicamos aquí y aquí nos aparece el cartel con las franjas horarias. Si, por ejemplo, viajamos del día 19 y 20 de septiembre, vemos que de 10 a 11.55 podrán ir los alojamientos pares, de 12 a 2 podrán ir los alojamientos impares y por la tarde igual. De esta manera vamos a tener en cuenta la forma de la piscina que no sea demasiado alto, ¿vale? Y ya, para terminar, volvemos al menú y vemos aquí otras actividades con descuentos. Si clicamos aquí, podemos acceder a las actividades de ruta a caballo, el parque de los árboles, el pirauismo, el rafting, open kayak, barrancos, el telecabina para acceder arriba, la molina... Todas estas actividades, si clicamos en cada una de ellas, se nos abrirá también el calendario y podemos reservar todas estas actividades con descuentos. Y eso es todo. Yo creo que os hemos explicado, os hemos hecho un resumen de todo lo que van a dar de sí los fines de semana en el Ecorresort. Simplemente insistir que, por favor, reservéis vuestras actividades, vuestros servicios a poder ser antes de venir el fin de semana para poder asegurar vuestras plazas y, en caso de que tengáis dudas, por favor, mandarnos un correo a info arroba serdañaecorresort.com Y nada más. Esperamos que os haya servido esta explicación y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!